Hoy aprenderás esto, de poner tu calendario de Google en modo oscuro. Quédate para que sepas cómo se hace, esta nueva actualización del calendario. Lo primero es abrir el navegador, escribir Google Calendario. Una vez aquí en el calendario, haremos lo siguiente, clic en Configuración. Una vez aquí, clic donde dice Diseño. Y nos salen tres opciones, modo claro oscuro y predeterminado por el sistema. Y eligen el modo, que determinen poner en su calendario. De esta manera sencilla es poner el calendario. Veremos cómo se ve, observen. Ahora veremos dos opciones más. Uno conjunto de colores. Dos densidad. Y con esto vimos todo lo nuevo del calendario. Si quieres más vídeos como este, sígueme para más.